Sí, estamos muy contentos, agradecidos a los vecinos que colaboraron, a empresas y bueno a los chicos de la agrotécnica que se encuentran aquí con nosotros que van a retirar parte de estos residuos electrónicos que le van a servir para la carroza, que después bueno te va a contar bien él. También vinieron chicos de la ENET número 1 que ya se llevaron un contenedor también para las carrozas. Y bueno agradecida al vecino por esta campaña que se sumaron. ¿Cómo fue el acompañamiento del vecino? ¿Qué fue lo que más trajo? ¿Cómo se vio la participación, Julieta? Trajeron muchos monitores de computadoras y televisores. El acompañamiento continuo también, déjame agradecer al Consejo Deliberante que hicieron una limpieza, que se acercaron a traer las cosas, al concejal Aníbal Mancilla y Noemí Chauque que se sumaron a esta campaña tan importante para nosotros al ser la primera que seguramente se va a repetir. Qué importante es que el vecino colabore cuidando el medio ambiente y a la vez ayudando a los chicos. Totalmente, es una campaña grandiosa donde podemos reciclar y ayudar a los chicos en nuestras carrozas que están esperadas por nosotros en septiembre. Y acá tenemos estudiantes de la agrotécnica recibiendo estos aparatos que les va a ayudar a muchos a ustedes en la formación de la carroza. Sí, por supuesto, todo lo que es en carcasa, los cables y algún que otro motorcito que podamos ver que funciona, por supuesto lo vamos a reutilizar y bueno, todo con el fin de reciclar que es esto tan importante para el medio ambiente, ¿no? Importante esto de una institución que es referida al medio ambiente, al cuidado de la tierra y esto se complota y se fusiona, ¿no? De alguna forma. Sí, la verdad que sí porque, bueno, como el plástico no es biodegradable y el metal tampoco, bueno, se le puede dar alguna otra utilidad que sea con el fin de decorar o ya sea para suplementar alguna otra parte que sea faltante. Bueno, con lo que va en el respecto a la carroza, ¿están necesitando algún tipo de elemento? Por ahí más que nada el tema de las flores especiales, también necesitamos por ahí que GESA nos vaya a terminar de conectar alguna otra instalación, pero bueno, y para los vecinos, bueno, si quieren darnos una mano y acercarse por la agrotécnica, estaría perfecto.